Mi nombre es Sebastián Santana, soy artista visual, me desempeño como diseñador gráfico, como ilustrador y eventualmente como fotógrafo trabajo de mezcla de estas cosas combinadas. Una herramienta que da una posibilidad que es única en Uruguay, literalmente, o sea, no hay otro premio en el que uno le armen el paquete de tal manera que puede ir y dedicarse a su trabajo exclusivamente. Eso por un lado. Y lo otro, bueno, haber llegado a Francia, haber estado ahí, haber podido ir y ver las obras, ver obras, la cantidad de exposiciones a las que asistí, de galerías a las que fui, la tengo, la lista. Es muy grande, digamos. Solo en la cité, visité 44, estos que se llaman Open Studio, que son pequeñas exposiciones que se hacen en los estudios de cada artista para recibir a los colegas. Solo ahí visité 44 de estos eventos, más los 15, 20 museos que habré visitado, más las 10, 15 galerías, más lo que pasaba en el medio, digamos. A la vez me mostró la dimensión del mundo, sobre todo en el aspecto humano, la cifra internacional del SAR, que es donde uno hace la residencia. Es una serie de edificios que tienen lugar para 320 artistas y está ocupada prácticamente todo el tiempo. La ocupación es casi total todo el tiempo, pero con un nivel de rotación muy alto. Hay gente que se queda un mes, hay gente que se queda tres meses, hay gente que se queda un año. Entonces, no está siempre la misma gente. Entra y sale gente y la asistencia de personas es de todo el mundo. Primero que nada, porque este premio es el único premio con estas condiciones tan generosas para los postulantes, digamos. Es un premio que en términos de exigencia de postulación es igual, no es más difícil que cualquier otra postulación, incluso es bastante más fácil que otras postulaciones que hay. Cualquiera que haya armado un proyecto de exposición puede presentar la carpeta de postulación del cesando. Es muy generoso en términos de lo que da, digamos. El viaje, o sea, el pasaje, la estadía, dinero para estar y bueno, y todo lo que habilita estar ahí. Entonces, en términos de lo que da materialmente, es muy cómodo. Uno no tiene que poner nada más que el pasaporte, digamos. Y además porque el desarrollo de la postulación es muy... Tiene unas etapas que son muy interesantes para los artistas visuales, los artistas en general, que es esto. Presente presentarse. Bueno, ver si uno queda finalista o no. La posibilidad de exponer en un lugar, junto con colegas, en un lugar, en una sala, que este año creo que lo hicieron en el subte, siempre es en una sala importante en el circuito nacional. Entonces, en términos de construcción de carrera también es importante. Y la instancia del jurado es fundamental. Yo no tengo, ahora no recuerdo otro premio que haya, otra convocatoria, en la que uno presente un proyecto, se lea, se seleccione como queda uno seleccionado como finalista y reciba y sea parte de la evaluación global la visita del jurado. Si uno se está formando o busca ser artista visual en Uruguay, yo diría que es obligatorio intentar el CESAN, digamos, como parte de la carrera. Si lo ganas, bien. Además de viajar a Francia y de conocer gente increíble, de ver cosas que siempre había querido ver en persona y no había podido, lo más importante fue releer mi trabajo desde otro lugar, digamos. Y seguir produciéndolo con la misma, con, digamos, no lo cambié el trabajo, cambié la manera de mirarlo. Que eso esté, o completé cierta manera de mirarlo, digamos, que era algo que me estaba haciendo falta, digamos. Es de los premios más organizados para la carrera de uno, digamos, en cuanto a todo lo que exigen y todo lo que dan y el trayecto entero que uno puede hacer.